Hola, hola, bienvenidos una vez más al podcast A LA VERGA EL ESPAÑOL Bueno, como ya saben, este pequeño espacio está hecho para los estudiantes que quieren practicar un poquito su español y sobre todo que quieren enfocarse en la parte comunicativa ya a un nivel un poco más avanzado, así que por eso también es mi ritmo un poco acelerado En este podcast vale recordar que la temática es muy variada, se habla de todo un poco y no solamente a temas relacionados a la cultura latina, sino en general Me da mucha risa eso de que te dije, Tristan, vamos a estar un poco más informales, y Tristan se fue al garaje de su casa, dijo, no, no me importa más, ok, la próxima vez No, pero mírame, me puse una camisa con collar, iba a ponerme, digo Bueno, hoy estoy acá, de nuevo, otra vez con Tristan, hace tiempo que Tristan y yo nos habíamos reunido, nada que Tristan, pero para hablar de cosas de feliz. Ahora vamos a hablar de algo que me parece bastante interesante y es el tema de cómo borrar la literatura en las clases de L, sobre todo porque muchos estudiantes quieren comenzar con esto, pero a la hora de buscar, les salen los grandes textos, ¿no? Y comienzan a leer, no sé, Cien años de soledad o algo así, y obviamente se abruman con una lectura tan amplia, tan extensa, y bueno, desisten, abandonan el ejercicio de la lectura. Entonces, bueno, hoy vamos a estar hablando un poquito de ISO Muy irónico ese comentario de Cien años de soledad porque me pasó literalmente lo mismo Y bueno, viste, eso no lo sabía yo, eso no lo sabía, pero es lo típico, porque yo ya escuché a esa historia antes y es como que, sí, obviamente lo vas a abandonar, o sea, yo como nativa, si mi profesora de literatura en el secundario me pone ese texto, lo abandono automáticamente. Tú sabes que uno la ve y dice, ah, esto parece interesante, y se pone, yo me la voy a comprar y se pone a leer, pero no se entiende ni nada. Porque es el más popular, entonces lo que suele pasar es que la gente se aburre de la lectura. Sí, sí, así es. Entonces, ya llevo, no sé, seis, siete años estoy en el español, yo aprendí por mi propia cuenta, he tomado tres clases de español, una vez con un tutor de italki, me dijo que no sé qué quiere que te enseñe, y nunca más tuve clase con él, o sea, no era de alguna manera, la que me decía, de la molécula, sino que, bro, no sé, toda la más de, yo te puedo ofrecer, ok, bueno, le dije, tomé dos clases en una universidad, pero esto fue ya el quinto año de mis estudios, así que fue una clase básica, lamentablemente, y no lo seguí. Y todo este rato he estado leyendo y haciendo inmersión, cosas de que vamos a hablar hoy día. Claro, esa es la cuestión, la inmersión. Yo conozco muchos estudiantes, en estas últimas semanas he tenido varios estudiantes nuevos, y tienen un montón de libros de gramática, también, se ha conocido un montón sobre la estructura de la gramática, pero también, ¿no? A la hora de comunicar es un problema. Creo que la palabra es la inmersión, más que perseguir el enfoque gramatical que hacen muchos estudiantes que son un poco más grandes, ¿no? O sea, yo creo que superan los 30 años. Pero bueno, nada, ¿qué te llevó a estudiar español? O sea, ¿qué te llevó a decir? ¿Sabes qué? Voy a ver, ¿cuáles son las personas gramaticales del español? La verdad es que yo siempre lo quería estudiar, pero en la secundaria yo estudiaba francés, estudié francés por como cuatro años, no, seis años, en el colegio y todo eso. No empecé a estudiar español ese entonces porque decía, ah, todo el mundo está estudiando y voy a ser distinto. Entonces empecé con el francés. Pero ya luego en la vida yo quería acercarme más a la risa de la familia, como soy puertorriqueño. Y empecé a trabajar en un banco y cogimos una nueva empleada que era puertorriqueña, pero de la isla. Entonces de una nos hicimos amigos y me decía que, ay, yo te voy a enseñar cómo ser puertorriqueño y esto y el otro. Y yo, ay, ilusionado, ay, qué lindo, gracias. Entonces ahí empecé, empecé con Duolingo, con cosas básicas. Yo no sabía nada en ese entonces de la inmersión ni nada así porque en ese entonces lo que más dominaba el mercado era, hay un tipo que se llama Benny Lewis y su estrategia de hablar del primer día. Y era súper, súper difícil y no me servía. O sea, me tenía cuestionando si soy bobo o algo así. Entonces con eso empecé. Ahí empecé todo. Pero más luego me entré de eso de la inmersión y un tipo que se llama Steven Krashen, que te gustaría la verdad porque es un amante de la lectura también y siempre es proponente diciendo que lean lo más que puedan. Ok, ok, ok. Es la única manera. Igual, a ver, cuando hablamos de las clases de español, como que siempre es importante el tema de trabajar las competencias, ¿no? De igual manera, por ejemplo, si te quieres acercar a la literatura, tenías varias opciones. Está la lectura, pero están, por ejemplo, cortometrajes, películas que te pueden acercar a una obra y allí, bueno, comenzar, se puede provocar, llevar a la lectura. Igual con la escucha de los audiolibros. Pero bueno, creo que leer en español tiene una ventaja. Sin embargo, obviamente nos conseguimos con una literatura que es muy diferente de lo que hablamos a la oralidad. Entonces allí puede ser como lo más complejo. Yo creo que por eso siempre se recomienda que tenga un conocimiento básico del lenguaje antes de eso. ¿Por qué? Porque te vas a conseguir, sobre todo, con muchas metáforas, con mucha escritura poética. Y entonces, si el estudiante no conoce estructuras primas de eso, pues también está destinado a fracasar. Pero una de las cosas que yo le digo a los estudiantes, sobre todo cuando van a comenzar es, comienza a leer. O sea, a consumir todo lo que puedas. No importa si es el país, si es la BBC, si es el principito. Mira, no importa, pero comienza a leer. O sea, no hay otra manera. Lo mismo con el tema de las escuchas. Yo creo que la mayoría escucha podcast y demás, pero oyen, pero no escuchan realmente. Entonces, de los 30 minutos que obra el podcast, creo que 3 minutos prestan atención y lo demás lo dejan a los días. Hay que tomárselo también muy en serio como parte de ese ejercicio. Es como un súper beneficio de eso, del consumo pasivo del contenido, pero también tiene que tener un tiempo destacado de consumo activo, si no, no te beneficia. No, no, no. Puedes así durar toda la vida. No, no, no se aprende así. O al menos es lo que yo pienso. Claro. Cuando comenzaste a leer a estudiar en español, ¿cuánto tiempo pasó para que comenzaras con la literatura? Yo empecé a leer en el tercer año, entre el segundo y el tercer año. Y ya antes de ese punto había empezado la inmersión con series, escuchando cosas, y ya tenía una base, tal como dijiste. Y también soy proponente de lo mismo, de que debería tener, por lo menos, haber completado ya un curso de lo básico o algo, porque si no tienes una base, te va a resultar súper, súper difícil. Y también, pero también uno tiene que entender que es parte de la inmersión, que no vas a entender en el principio, no vas a entender la mayoría. O sea, la cosa ideal siempre va a ser buscar un contenido comprensible, eso es el término que usan en la comunidad, porque ese contenido comprensible va a estar siempre un poquito encima de tu nivel actual. Así que podrías entender la mayoría del contenido, pero todavía hay palabras nuevas que vas a aprender a través del contexto. Entonces yo empecé con una base, pero no tenía lo suficiente. Entonces, como dije antes, yo me compré cien años de soledad, y también me compré cien años de soledad, me compré el alquemista de Paulo Coelho, porque me lo habían recomendado, lo que no me gustó, lamentablemente. Y me compré, y me compré un diccionario de español, pero para estudiantes, y no me gustó, porque no tenía ni la mitad de la palabra que yo encontraba en el libro, así que me quedaba frustrado todo el tiempo. Entonces lo tiré, bueno, en el estante lo tiré, de verdad, pero... Entonces empecé con cien años de soledad, no lo podía leer, porque no entendía, o sea, me esforzaba, y estaba como que entendía un poco la trama, pero la verdad era muy confuso, porque en ese libro te enseñan tantos personajes, te une, y está como un poco confuso, hasta para gente nativa, creo que es el libro un poco confuso, si no tienes el nivel adecuado. Entonces empecé con el alquimista de Paulo Coelho en el tercer año de mi estudio, y la verdad es que yo entendía la historia, la trama, pero no, obviamente, se me perdió todos los detalles o las cosas importantes, o sea, los metáforitos, esas cosas lindas, estaban ya, fueron por encima de mi cabeza. Pero entendí la historia, más o menos. Te podría dar un resumen de eso, entonces. Y ahí creo que todo el mundo va a empezar. Tú puedes buscar un libro de niños, o sea, puede ser cualquier género el libro con que empiezas, pero tiene que ser algo que te interesa, en mi opinión, porque si te interesa más o menos, ya tienes la gana, aunque no, o sea, esas ganas te van a llevar al final, aunque no entiendas ni verga. ¿Sabes qué? Es muy interesante porque pasa lo mismo con el nativo. Si vos no prestas atención en la trama, también te vas a perder con el tema de las generaciones. Mira, yo ya le digo cinco veces en años de soledad, y yo ya me sé el árbol genealógico, o sea, yo ya no me puedo perder. Yo ahora lo leo y digo, pero ¿por qué tanta confusión? Es obvio que este es este y este es ese, o sea, es obvio. No sé si es por eso o porque yo realmente me desvivo. O sea, hay capítulos de libros que yo los releo y digo, no, eso hay que leerlo otra vez porque es demasiado, me mata. Hay cosas que me matan. Igual, yo he dejado de recomendar ese libro porque es como el libro ya está muy pukeado, muy rayado. Es como que, ay, soy de soledad. Pero mira, realmente es un librazo. Hay capítulos... Niñaña la hipster. Es que es eso, que a uno como un payaso, que a uno como que uno realmente no lee. Pero es una obra hermosísima, es hermosísima. Sin embargo, hay capítulos que no pasan absolutamente nada, pero hay otros capítulos que yo digo, no, o sea, me mata, me mata cuando mueren los hermanos gemelos. He leído ese episodio, no sé cuántas veces, todo el capítulo. Me parten dos. Yo siento que ellos eran mis tíos y yo estoy como ahí, como, no, murieron. Y me obsesioné un tiempo con Petra, que era el amante de uno de los hermanos de los gemelos Buendía. Y estaba obsesionada con... Alerte de spoiler, por cierto. Sí, sí, estaba obsesionada con eso, estaba obsesionada. Y toda la tragedia que pasa con la inundación que vive Macondo. No, no. Hay episodios muy importantes que es una belleza la descripción. Es demasiado. Es hermoso. No, no. Mira, no hay discusión. Yo no tengo nada que discutir ahí con ese libro y punto. No sé cuándo lo volvería a leer. Creo que lo leí cinco veces muy seguidas. Dejaría pasar un tiempo, pero sería un libro al que yo volvería, abriría así un capítulo y disfrutaría ese capítulo plenamente y lo volvería a cerrar. Eso también lo he adquirido en el último tiempo. Pero bueno, es un libro complicado para comenzar, ciertamente. Así que... ¿Cuántos libros en español has leído, Tristan? Contame. Bueno, el cuento oficial por Goodreads es 30 libros. He leído 30 libros en español hasta ahora. La verdad es que actualmente estoy leyendo únicamente en español. No me interesa el tema. Ay, Tristan, demasiado. Bueno, yo también leo en español, no hablo otra lengua, como ya sabes, aunque leo también mucho texto traducido al español. Yo, por ejemplo, ahora me he convertido en una lectora muy lenta porque estoy leyendo varios libros a la vez. Y por cierto, ya tengo uno. Lástima, sí, porque ya recogí todos mis libros, pero ahora solamente tengo La ignorancia de Milán Kundera. Es un libro que me mata. Bueno, ya lo terminé, ya estoy en las dos últimas páginas. Me mata porque es sobre la migración. Pero el autor es francés. Así que, pero está traducido al español. Bueno, ese libro a mí me partió en dos. Milán Kundera. Y es una lectura bastante rápida en español, la verdad. Muy, muy rápida. Es muy, muy atrapante. Contame un poquito. A ver, ¿qué libros recomiendas para comenzar? O qué libros que te... Para comenzar con la literatura. ¿Por dónde crees tú instintivamente un consejo desde tu experiencia para arrancar? Yo diría, primero que nada, lo más ideal siempre es el libro que te parece interesante. Y puede ser que tú buscas un libro que te pareció interesante y empiezas a leerte a fuerza y ya decides en algún punto que no es para ti porque ya en ese momento no estás al nivel para leerlo. Ahí lo dejas y sigas buscando otro que te interese. Eso es lo ideal porque solo por ese interés, esta motivación, te va a llevar más lejos en todo. Y estás siempre persiguiendo esa dopamina. Claro. Pero si no, una muy buena herramienta son los libros que tienen niveles, no sé si sea una palabra específica en español, pero en inglés decimos rated readers. Entonces son libros que tienen niveles, son para nivel uno hasta avanzado, digamos, o nivel principiante hasta avanzado. Y son versiones de historias clásicas o hasta nuevas inventadas y cada nivel tiene un cierto rango de vocabulario que van a usar. Entonces puede ser que estás viendo, por ejemplo, 100 años de soledad, pero a nivel de principiante. Hay un término para eso. Yo leí la primera vez Don Quijote de la Mancha, era como una versión para adolescentes y era muy reducido el contenido. Entonces era más fácil para entender. No tenía lenguaje así antiguo ni nada y se podía entender más fácilmente. Esa es una buena herramienta también. Obvio. Pero nada, si era recién empezando, los libros que suelen ser más simples para leer son, por ejemplo, libros de autaayuda. Mira, el texto es enorme. O sea, esto... Eso también es clave, eso te iba a decir. Bueno, lástima que yo ya guardé mis libros por la mudanza, pero hay libros que están donde está, literalmente, la letra chiquita, y abarca todo, ¿no? O sea, es como que tú dices, ya va, amigo, pero tranquilo. Así, así, mira, así mismo, estoy leyendo... Así, tal cual, bueno. Este es más o menos así, pero las letras igual son grandes. Así que está la impresión de que estás como leyendo rápidamente. Yo creo que eso también funciona muy bien psicológicamente. Claro, es una gran ayuda. Muy importante. Y yo creo que para comenzar con autaayuda no está nada mal. O sea, incluso para el nativo que quiere decir, bueno, ¿sabes qué? Quiero educarme. Voy a comenzar. Es una mala idea por los bestsellers. Aunque los bestsellers no son necesariamente, bueno, en el español. No, no, no significa... Yo tengo esa disputa. Que no son necesariamente los más vendidos. O sea, yo no recomiendo... Para mí, para mis años de soledad no es un bestseller. O sea, yo pienso en bestseller como el psicoanalista, como... Este libro que habías mencionado de Paulo Coelho, el algenista. El algenista. Bueno, seis años de soledad, a pesar de que la traducción sería más vendida, pero a mí no es bestseller porque es una lectura muy confiada. Me gusta eso. Yo también recomendaría, lo que te decía hace rato, el tema de los cuentos. También. Sí, cuentos cortos también. Los cuentos... Me gustan los cuentos Horacio Quiroga. Creo que son uno de los más fáciles para arrancar. Incluso también cuentos infantiles, pero eso ya depende del estudiante, ¿no? Depende del estudiante, sí, claro. Pero también que los estudiantes, o que la persona... Hasta un hispanolite nativo que quisiera emprenderse en la lectura, que no tenga vergüenza de cuál género empieza a leer. O sea, si te interesó un libro de ficción juvenil, ficción adulta, no importa que lo leas porque te interesó. Eso es lo que es importante. Hay siempre esa foto motivacional que ves en Instagram que dice que el lector exitoso es el lector que lee lo que le interesa, algo así. Totalmente. No, 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 no. Eso es cierto. Porque también se ha creado mucho estigma con respecto a los géneros. Me parece que eso ya es algo muy boomer. Ya está. O sea, eso ya ha sido en el pasado. ¿Y qué estás leyendo? Ah, dime, dime. Ahí voy a decir que entonces tenemos los libros que te interesan. Tenemos los libros con nivel, que son hechos en distintos niveles. Tenemos libros de autoayuda. Y tal como dijiste, ficción juvenil, o perdón, cuento corto, cuento para niños. Súper buena herramienta esa. Sí. Porque no tiene que seguir una trama muy larga. Porque, como estaba preguntando para enlazar las preguntas, estaba preguntando de qué te lees actualmente. Actualmente estoy viendo, tal como tú, un autor francés, estoy viendo Los Miserables de Víctor Hugo. Y, mira, son 1500 páginas. Y si eres un principiante, es difícil seguir una trama así de 1500 páginas. O sea, simplemente no la vas a hacer. Es imposible. Es imposible. Ajá. Hasta yo llegué, ahorita estoy en la página 400, y como estaba diciendo antes, que mi atención no es tan buena así, así que salte a otro libro que recién compré en Strand. Entonces, acá en Nueva York hay algunas librerías que venden de un español. Entonces, en Strand, en la ciudad de downtown Brooklyn, si eres neoyorquino, que vayan a ese libro, porque es pepa, ese libro. Abajo tienen estante, ni sabes, no puedes imaginar cuánto libro tiene español. Entonces, me compré esto, La Ladrona de Libros, me compré en Strand, en Nueva York. Entonces, este libro es un libro de ficción histórica, pero es un libro, creo que esto es una película, si no me equivoco. Entonces, estaba leyendo Los Miserables de Víctor Hugo, y me salté en la página 400 a empezar a leer esto, porque en el momento estaba hablando de la batalla de Waterloo, y me aburrió un poquito, así que dije, bueno, mejor vuelvo a esto luego. Y me puse a leer esto. Y nada, es bueno tener algunos libros así, para tener, para saltar, o sea, para seguir siempre persiguiendo tu interés y todo eso. Y si no eso, tener amigas o amigos con quien te recomiendan este libro para buscar. Pero en librerías así, o en Amazon, o donde sea, que lo consiga, PDF, como sea. Todos necesitamos un amigo. Sabes que vos estabas diciendo algo muy interesante con esto de la motivación, que estabas leyendo Los Miserables, que es una biblia. Yo sé, cuando me, mira, yo cuando fui en el grupo de WhatsApp, que dijiste, estoy leyendo Los Miserables, y yo entré y me dije, pero ¿por qué, Tristan? ¿Por qué te haces eso? ¿Cuál es la necesidad? Y yo digo, bueno, no le voy a contestar nada. Sí, yo dije, tenía ganas de responderte y decirte, coño, Tristan. O sea, ¿por qué? Marico, ¿qué te pasa? Tal cual. Entonces dije, no le voy a decir nada, no le voy a matar su ilusión, porque él igual no lo va a dejar de leer. Pero wow, no, es tremendo. Yo tuve que haber leído Los Miserables cuando tenía como 16 años. No creo que lo vuelva a leer yo. ¿Sabes que yo recomiendo también un libro, creo yo, que si bien la historia es un poco circular, bueno, típico de García Márquez, pero para mí Crónica de la Muerte anunciada entra allí, dentro de ese parámetro que es un libro corto, muy fácil de consumir. Creo que, bueno, hay más o menos unos 40 personajes, pero es ok. Y luego yo creo que tenés los cuentos de Amor y Muerte de Horacio de la Selva, cuentos de la selva. Esa sección de cuentos para mí está tremenda a la hora de comenzar también la lectura, porque está muy fácil, me parece a mí, lo que es la gallina desgollada, el almohadón de plumas, yo acá estoy leyendo, ok. Cuentos, ah, eso, de amor a locura y de muerte, todo mal, yo. Son cuentos muy increíbles y, por ejemplo, en el caso de los cuentos de Horacio Quiroga, hay un escritor, que ya falleció, argentino, que los contaba de memoria y todo un drama, todo un suspenso. Entonces están estos videos en YouTube donde cuentan, por ejemplo, la historia de la gallina desgollada, que a mí me da miedo. O sea, todo lo que él narra y cómo lo narra así, con una voz, pues. Y yo, ay, amigos, ya va. Está muy bueno también para leer mientras escuchas, por ejemplo. Creo que hay muchas cosas en esto. O sea, esto es una buena técnica que acabo de mencionar también para la gente que quiere empezar con la lectura, es que la lectura inmersiva, escuchando un audiolibro, mientras tú lees. Sí, lo único es que tienes que estar muy seguro a la hora de que cuando vas a conseguir un libro, un audiolibro, porque a veces yo escucho como que no hay mucha disponibilidad, o sea, como que unos sí, otros no, pero no hay mucha disponibilidad. Así que nada, eso, eso por ahí. Un poco difícil, sí. Sí, en ese sentido sí, pero hay que aprovechar los recursos que tienen. Claro. Hay que aprovechar. Hay que jugar con lo que tenemos. Y al menos para comenzar, que es lo complicado. Ya que después continúa, bueno, ya está. Y por ejemplo, Cristán, ¿qué estás leyendo en la actualidad? Contame. Ok, actualmente, ahorita estoy leyendo estos dos libros, Los Miserables y La Ladrona de Libros. Uno es, obviamente, el libro clásico, Los Miserables, y el otro es basado, bueno, la película está basada en el libro. Y como me imagino el tuyo, mi TBR, mi libro para leer, es muy alta esa pila. No, yo primero, no, mira, yo, el tema de los libros por leer, es un tema muy complejo, yo renuncié a eso. Yo renuncié a eso. Oh, ¿sí? ¿Cómo así? ¿Cómo se renuncia a eso? Quisiera saber. No, o sea, yo digo, la puta madre, no sé cómo explicarlo, pero yo tengo los libros ahí, pero trato de no decir los libros que tengo por leer. Bueno, yo los tengo clasificados por, bueno, yo he cambiado mucho con respecto a eso. Primero los tenía clasificados por editoriales, luego por género, luego por latinoamericano, español, internacional, venezolano, etc. Entonces, yo lo dejo así en el lugar donde está y digo, yo sé qué libros tengo por leer. Entonces, sí, porque si yo los tengo acumulados, o sea, yo no voy a estar bien conmigo mismo. Es como la cosa que tienes que, lo estoy mirando, o sea, no puedo vivir así. Entonces, yo los tengo distribuidos como parte de la biblioteca, pero yo sé que hay una tarea pendiente, qué libro me mire y yo lo miro a él. Bueno, así, o sea, porque no, no puedo. Y también hay varios libros que los tengo envueltos todavía, o sea, que están allí. No, no quiero hablar de ese tema, no quiero hablar de ese tema que me deprime. O sea, entonces el tema es tener una pila de libros por leer, pero no hacerles caso, o sea, no están por leer. Cuando me interese de momento. No, si supieras que yo a veces así con la biblioteca que tenía, yo digo, el otro día estaba con un libro y dije, este libro no recordaba que, ok, no, no lo he leído, ok, lo voy a agarrar. Y lo agarré y lo puse al lado de la cama. Y lo estoy leyendo ahora, es un escritor colombiano. Y porque es que si los tengo así, sinceramente te cuento, yo no sé si vos lo haces, pero yo vuelvo demasiado sobre las lecturas. O sea, yo vuelvo demasiado sobre los libros. Entonces, yo no, no, soy una lectora lenta. O sea, yo me siento, siento y lo digo, soy una lectora lenta. Yo me tomo mi tiempo.